¡Suscríbete al canal! ...es equipos que quieren seguramente dar pasos para la clasificación hacia la siguiente instancia. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Hoy tenemos por delante, Fernando, un partido bastante intenso y la verdad, muy bonito, ¿eh? A ver quién pasa a la siguiente ronda. Te digo, el equipo local recibe a un conjunto visitante, que es el favorito. Ya veremos lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acomoden el recliner de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que les pegamos en el partido. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué cerca que se ha ido! ¡Suscríbete al canal! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron la defensa, se apuró y la tiró afuera. ¡Vamos! Justo les ha quedado la pelota. Un equipo que recupera, es un equipo que está bien parado. Hoy Fernando Siento sigue así. Me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman dos, eh. Se ha metido bien en el pase, recupera posición. Le puede dar continuidad a este ataque a este equipo. Se mueven bien esos jugadores. ¡Qué bien lo hace, trae peligro! El árbitro que señala es que le suma un minuto el partido. Tiempo para centrar bien. Le dan espacio además. Bueno, levántense de su asiento. Extérense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Mario creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Está claro que no siempre te van a salir bien las cosas. Hoy los hinchas están desesperados con este jugador. No ha podido invocar ninguna. Y tampoco le salen muchas. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? ¡Qué buen pase ha metido! Ha recuperado muy bien Valiente. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Esa pelota es buena. Cuidado. ¡Desde ahí! ¡Se viene! En la pizarra está el primero del partido. ¡Gol! Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Tal y como venía, no lo dudó ni mucho menos, ¿eh? Puso muy bien el pie y allá salió la pelota a la izquierda. Aquí va a ser la pierna. ¡Ojo que se vienen cambios en los dos equipos! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Si puede ser! No puede mantener la pelota. ¡Posibilidad a la contra! ¡Ojo! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí pasa la pelota. Ahí la tiene, ¡ojo! Pero la puede perder. A toda costa quiere que este equipo empate por él. El árbitro que detiene el juego hay mano. ¡Vaya mala suerte! ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Anda y ve! ¡La pelota te está esperando! ¡Anda y ve! ¡Qué buena pelota metida! ¡Esto lo gritamos! ¡Rechaza y sigue el juego! Un gol en la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido. ¡Pelota que por poco se queda en el campo una pena y laterales! ¡Saúl Torres! ¡Fernando Saucido! ¡Vamos a tener que salir desde el costado! ¡No pudo ser este pase! ¡Ha llegado la hora de los cambios! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! ¡Ahí nos muestran el tiempo agregado! ¡Dos minutos! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Córner en corto! ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Con esto lo liquida! ¡Gol! ¡El Atlético Paralén se va a ir todo! Sí, la verdad que es un gol precioso, lo estaban buscando. Y cuando los brasileros juegan, hermanos, se ven un buen espectáculo. Señores, esto del Tiki Taka lo vamos a ver repetido porque es divertido, ¿eh? Y encima genera situaciones de peligro. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. El Tiki Taka, que es un gran 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 Este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo. Una victoria siempre bien en esta Copepol Libertadores. Pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy muy alto. Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Gracias por ver el video.